Esta es la carta que se emite una vez que es aprobado, en donde se explica las razones por cuáles ellos son susceptibles, por qué se les está reconociendo y por qué se les está habilitando un crédito de 25 mil pesos, este apoyo en reconocimiento a su propia solidaridad de no haber dado de baja a sus trabajadores. Y se explica desde luego los mecanismos que acabo de escribir, el monto, los meses durante que va a ser esa amortización a partir del cuarto mes. Y aquí, como se menciona, las personas a partir del cuarto mes empezarán a pagar, en este caso, a la tasa del 6 por ciento, 803 pesos a una cuenta de la Tesorería de la Federación que se dará a conocer próximamente.